Foto, Instagram y Enifer López está viviendo uno de los periodos más felices de su vida al lado de su novio Alex Rodríguez con quien ha estado en una relación desde hace un par de años. Sin embargo, el historial amoroso de la cantante boricua nos indica que para poder encontrar a su príncipe, primero debió besar algunos sapos. J.L.O. ha estado casada tres veces y se le han conocido numerosas parejas que por una razón u otra simplemente no eran las correctas para ella. Desde Marc Anthony, Ben Affleck y P. Didi, la cantante ha recorrido un camino largo que la ha llevado a descubrir a sus 49 años qué es lo que busca en una pareja. Y además de saberlo también decidió compartir un poco de su sabiduría con las chicas más jóvenes que se encuentran en búsqueda del amor. La cantante asistió como invitada al programa Sweep Sessions, una serie de videos producidos por la aplicación de citas en línea Tinder. Leer más Jennifer López hasta en la playa da lección de elegancia y glamour en el episodio J.L.O. conoce a Brooke, una chica de 29 años cantante de música country que está buscando citas a través de la mundialmente famosa aplicación. Durante la dinámica del juego, Jennifer le da algunos consejos de lo que debería y no debería hacer a la hora de buscar el amor y remató cuando al ver el perfil de un chico de 29 años dijo que, los hombres antes de los 33 son unos inútiles, al parecer, el comentario de la también cantante ha lastimado algunas susceptibilidades en las redes sociales, pero fuera de ahí, no podemos negar que sus consejos son muy acertados y quién mejor que ella para ofrecerlos. Aquí el video completo de Sweep Sessions, J.L.O. famosas, Jennifer López, polémica, redes sociales, comentario, hombres.